Mazatlán, Sinaloa, un niño de 10 años falleció en un accidente automovilístico, en la colonia La Sirena. El menor, quien viajaba a bordo de una Ford Lobo Blanca, que se impactó contra un Nissan Versa, salió disparado del vehículo. Paramédicos de Cruz Roja y bomberos veteranos acudieron a prestar auxilio, pero el infante ya no alcanzó a ser trasladado a un hospital, ya estaba sin vida. Elementos de policía municipal y federal, junto con protección civil, están en el lugar, a la espera de los peritos de la FGJE. En esta nota, accidente automovilístico niño pierde la vida.